Costa Rica Costa Rica Costa Rica Pura vida, pura vida Si hay rica y norte y la maldad se quiebran Porque aquí estamos en tierra bendita De hombres, valientes y mujeres bellas Costa Rica Si hay rica y norte y la maldad se quiebran Porque aquí estamos en tierra bendita De hombres, valientes y mujeres bellas Costa Rica De hombres, valientes y mujeres bellas Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Costa Rica es pura vida Una voz que entona un canto libre Y la esperanza tejiendo al futuro Un pueblo en marcha pero sin apuros Esta es mi patria querida Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Delgadita de cintura Ellos quieren de verdad De Guanacaste a Puerto Limón Sus mujeres son bellezas sin igual Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Esta noche aquí cantando Me encuentro con Chepe Ceballa Alfredo Povena cantando Nos vamos pa'l final de verdad Y esto es un canto para un pueblo Para un pueblo que cambió las armas por los libros De hombres y mujeres que trabajan día a día Por una patria de esperanza y justicia Esto es Alfredo Povena y Chepe Ceballa Que vivan siempre el trabajo y la paz